¿Cómo se descarga el fertilizante de los barcos y se guarda en las celdas? Aquella cinta se descarga el fertilizante de los barcos y se guarda en las celdas o si es la roca, la roca sigue camino por la cinta y se guarda en un silo de roca que va en la fábrica de Super Simple. Desde ahí se alimenta el molino porque la roca tiene que ser finamente molida y ya una vez granulado el Super Simple vuelve por esta cinta a este silo que es el silo de Super Fosfato Simple. La roca es la materia fundamental del Super Fosfato Simple se la hace reaccionar con ácido sulfúrico no tiene Argentina buenos yacimientos o sea que por necesidad es roca importada. Están los tres hilos de producto terminado dos para fertilizantes importados, uno para Super Fosfato Simple que ya viene desde la fábrica que está un poco más atrás. Los fertilizantes se ofrecen tanto a embolsados como a granel siendo este último el sistema más requerido por los grandes productores. La paga húmeda se está especializando y requiere específicamente graneles y toda la cadena de distribución de los productores ya se armaron para trabajar graneles. Y se ve a que hay un costo del envase pero además hay un manipuleo del envase que realmente lleva un costo en mano de obra para el productor entonces la automatización tiene más lógica mientras que las fincas, las fincas pueden ser muy pequeñas y todavía les es funcional ir a la agronomía y comprar tres bolsas de un producto. El granel sí requiere la tonelada una, dos, cuatro toneladas, cuatro mil kilos pero en zonas de finca donde todavía compran 150 kilos el envase va a sobrevivir mucho tiempo.